Mira Cruz, vamos a hacer un vacío, como dijimos, y un puré de papas. Vamos a arrancar con el purécito de papas. Va a quedar un gran vacío acá, sí, la verdad que sí. Sí, vamos a comer todos, te vamos a picotear todos. Acá los chicos de la cámara no dejan nunca nada, ¿eh? Las papas, yo para hacer un puré lo que hago es lo siguiente, mira Cruz. ¿Hay un secretito para hacer el puré? Hay un secretito, aunque parezca mentira y hay un secretito. El tema es que a mí me gusta poner la papa con cáscara y entera en el agua. Si yo veo y veo que toco el agua, está fría. ¿Por qué? Porque si yo pongo la papa entera en el agua caliente y tengo una papa de este tamaño, ¿qué va a pasar? Cuando se me cueza adentro, afuera se me va a desarmar toda. ¿No te pasó nunca que vos ponés a cocinar papas con agua ya caliente? Me pasó, me pasó. Me pasó de todo, la verdad. Me pasó de todo, Darío. Te pasa de todo. Y después se te desarma toda la parte de afuera y adentro todavía está cruda. Bueno, ponelo a partir de agua fría. Entonces se va a empezar a calentar el agua junto con la papa todo al mismo tiempo. Entonces ahí vamos a tener una cocción correcta de la papa. Obviamente si tengo una papa más pequeña va a estar antes que la papa de mayor tamaño. Simplemente lo controlamos... ¿Elijo que la mayoría sea de un tamaño parecido o no? No, no hace falta porque hay que aprovechar todo y más si es para un puré. Entonces lo voy pinchando y veo cuando está cocedito adentro, cuando el cuchillo entra con facilidad, retiro esa papa y dejo las otras ahí que se vayan cociendo solas. Sin sal, sin nada, total, no me va a ayudar a saborizar. El sabor del puré se lo voy a poner, se lo voy a incorporar después con otros ingredientes. Prendo mi cocina, tapo y ahí dejo que se cuezan las papas con cáscaras. ¿Por qué con cáscaras y enteras? Si yo las corto, no hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar? Ese puré va a tener mucho contenido de agua. Va a ser ese puré medio líquido y con poco sabor. Y yo quiero que sea un puré con sabor. Si quiero que tenga sabor le voy a incorporar leche o crema o manteca, donde voy a estar incorporando líquido. Entonces me va a quedar demasiado líquido el puré. De esta forma tengo una papa bien sequita, sin contenido de agua y puedo incorporarle líquido con sabor. Y encima menos trabajo todavía. Menos trabajo todavía. A lavar bien y a la olla. Y a pelar, al marido de la casa lo pone a pelar. Al señor de la casa, ponerme las papas por favor después de caliente para que no se nos quemen las manos. Vamos con la carne, vacío. Este corte bien típico de nuestro asado argentino. Lo encontraste en el Mercado Norte. Esto lo encontré en el Mercado Norte a muy buen precio. Y miren la calidad de la carne. Miren la calidad de la carne. Señora, yo le voy a decir un secretito. Hay muchas veces que uno, como hombre que está acostumbrado a hacer asado o a trabajar más con este tipo de cortes de carne, conoce más los secretitos y le puede preguntar a su marido. ¿Cuál sería un buen corte? Que sea tierno, que sea rico. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo descubrimos? Primero, que la carne sea de un color rojo, pero no ese rojo intenso, furioso. Porque eso significa que es un músculo que trabajó mucho una vaca vieja, por decirlo así. Y la grasa, que sea blanquita. Si es una grasa amarilla, estamos también en la misma condición. Es un animal grande, de mayor tamaño y de mucha edad. Entonces, con estas condiciones, una carne rojita pero pálida y una grasa blanquita, sabemos que esta carne es tierna. Es tierna y es rica. Un vacío que yo lo limpie un poquito. Limpiar en el sentido de que le saqué un poquito de grasitas, de tejidos que tenía, ¿sí? Para que me quede más livianito. No le voy a sacar toda la grasa, porque en la grasa está el sabor. En la grasa está el sabor, ¿sí? Si yo lo doy vuelta a este corte, voy a encontrar como una especie de telita, de cuerito, ¿sí? Se lo voy a dejar porque esto me va a ayudar a proteger la carne. Se lo puedo sacar tranquilamente si quiero. Pero yo se lo voy a dejar porque me va a ayudar a proteger la carne. Este lado va a ir abajo de mi asadera, que lo voy a hacer al horno, entonces me va a ayudar a proteger la carne. Mirá, yo ya dije que lo había limpiado un poquito, le había sacado un poco de tejido, un poco de grasita. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer como incisiones. Ajá. Chiquititas, con la puntita del cuchillo. Y ahora lo que voy a hacer acá, voy a ponerle todos los dientecitos de ajo que yo ya tengo acá listos. Como si los escondieras ahí adentro. Claro, como que los voy a clavar, ¿sí? Los voy a clavar en la carne. Mirá, ahí. Tac. No importa si se salen un poquito, esto simplemente es para dar sabor. Sí, es simple. Es simple, es muy fácil. Esto si lo puedo hacer de una noche para la otra, mejor. Ah, mirá vos. Ahora fíjate un detalle. Yo a los ajos le saqué esta parte, voy a correr un poquito esto. Le saqué, claro, le saqué el brote. El brote que está en el medio. Ese brotecito que está ahí. Porque es que uno puede llegar a caer indigesto, podemos llegar a repetirlo. ¿Cómo lo saco? Simplemente lo corto a la mitad y con esta parte, con esta puntita del cuchillo, lo retiro, ¿sí? Al brotecito. También es simple también. Es muy simple, ¿eh? Muy simple. Una curiosidad. Esta parte del cuchillo, de cualquier cuchillo, ¿sabés cómo se llama, Cruz? Gavilán. El gavilán del cuchillo, ¿eh? Eso para después que usted señora le dé a su marido, pasame el cuchillo que quiere usar el gavilán. Ahí lo deja regalado al... Claro, ahí te dice, ¿qué es eso? ¿De qué me estás? Bien, ahí dejamos todos los ajitos. Y ahora nos vamos directamente con esta asadera, donde vamos a colocar un poquito de aceite. En este caso yo tengo de oliva porque a mí Dante me dejó aceite de oliva, así que se lo voy a gastar todo. Un poquito de sal. Un poco de oliva, no sé qué te va a decir. Es el aceite de Dante. Es el aceite de Dante, claro. A ver, ¿ese aceite es de oliva o de un cativo? No, creo que es de Dante. Un poquito de aceite y un poquito de sal en la base, ¿sí? Y acá tengo un poquito de hojitas de perejil, que así, grandes como están, las pongo. Es con rami, esto le va a dar un gusto especial. Y también un poquito de ají molido. ¿Por qué le pongo acá en la base, se están preguntando? No me voy a comer la asadera, ¿eh? Es simplemente porque yo voy a depositar este vacío ahí, ¿sí? En la base, entonces ya no lo muevo, me vengo un poquito para atrás, para seguir mostrándole. Y le voy a incorporar a esto un poquito de caldo de carne. Mi amor. Caldito de carne o caldito de verdura que yo tenga en mi casa. Esto es puro sabor. ¿Sí? Un poquito de caldo. Un poquito más de aceite. Vamos a gastar todo el aceite. Más aceite de oliva de Dante. Más aceite de oliva de Dante. Y fíjate en el detalle, que yo ahora voy a incorporar recién la sal y todos los otros productos secos. ¿Por qué no se los incorporé? Y a través de la zona de sal. Claro. ¿Por qué no se los incorporé sal poquita, eh? Porque si le pongo caldito y caldito es salado. Esos que compramos, más que nada, son bastante salados y me voy a pasar de sal. ¿Por qué no se los incorporé antes a estos productos secos? Porque si yo le incorporo los productos secos antes y luego el caldo y el aceite, ¿qué me va a pasar? Voy a estar como lavando esa superficie y se me va todo el fondo de la asadera. Clarísimo. Y de esta forma ya me queda bien, bien saborizado todo lo que sería el vacío. Y nuevamente también unas hojitas así de perejil bien rústicas, bien grandes. Ahora, Darío. Para darle un poquito de sabor. Decime, vaquita. Pregunto yo, si es tan claro para Cruz, ¿por qué no lo hace ella alguna vez? Claro, voy a hacer en algún otro momento, ¿no? No, a mí me dijeron que Cruz cocina muy bien. Cocino bien. Se mintieron. He mejorado, he ido mejorando. Se chocan la moto en la puerta de la casa. ¿Qué le estás poniendo ahí? Un poco de pimienta. Un poquito de pimienta, no mucho porque ya le puse ají molido y no quiero que se me exceda de picor. Así como está esto, me lo voy a llevar al horno. ¿Sabes de dónde sale esta parte de la vaca del vacío? ¿Y por qué se llama vacío? No, ni idea. Porque no sé si alguna vez se preguntaron por qué se llama vacío el vacío. El vacío se encuentra en esta parte. Hagamos de cuenta que soy una vaca, sé que el peso está cerca. No es cierto, vaquita. Si querés voy yo. Está en esta parte donde no tengo huesos, entre las últimas costillas flotantes y los huesos de la cadera. Ahí no hay hueso, está como vacío. Por eso los carniceros ya le pusieron vacío y ahí quedó el nombre de vacío. Es lógico entonces, es súper lógico. Horno ya precalentado. Todo lo que voy a llevar al horno va a estar siempre el horno bien caliente, bien precalentado. Horno precalentado, vacío allá, papas marchando. Y en un ratito volvemos, ¿eh? En un ratito volvemos, ¿eh? Nos vamos directamente.